Bien, pues las aulas hospitalarias han celebrado una fiesta hoy en el perpetuo socorro de Albacete para dar la bienvenida a la Navidad. En la fiesta de este trimestre se han integrado el plan de coeducación sobre igualdad y prevención de violencia de género. El aula hospitalaria ha atendido este trimestre a casi 300 alumnos. Este servicio es un reflejo de cómo ha cambiado la forma de trabajar con los niños y niñas adolescentes hospitalizados, puesto que, según nos cuentan los responsables, los pacientes ahora ven a los profesionales como parte de la familia. La fiesta es la tradicional fiesta de fin de trimestre, que como sabéis cada año celebramos en torno a esta fiesta para cerrar el trimestre del trabajo de las aulas hospitalarias, que siempre se celebra aquí porque hay una presencia de alumnos que han estado más tiempo y también la podemos hacer con el personal que les ha atendido en este hospital. Este año hemos trabajado un poco especialmente el plan de coeducación de igualdad de género y prevención de la violencia y en torno a ese tema hemos trabajado más la fiesta y hemos intentado incorporarlo y luego tenemos un montón de gente que ha colaborado desde fuera y que nos hace que enriquecer esta fiesta para hacerla un acto muy especial.